¡Costumbres y tradiciones! ¡Porque somos ricos en cultura y música! ¡Aquí está! ¡Nuevamente! ¡En su nueva faceta! ¡Tenis Cruz! ¡Y venimos yo! ¡Añín! ¡Chula! Tú puedes hacer mis pancha, ya hay muñe Hay que hacer mis pancha, ya hay muñe Sotero cura, taquí, naipa Manzano cura, tu pan, naipa ¡Mai, da, na, da! Sotero irí Y nosotero estaré con la ¡Majúan es la pura, ya hay muñe ¡Majúan es la pura, ya hay muñe ¡Chula! 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 ¡Qué son de ratas, jahuas, ya hay muñe ¡Qué manzanatas, marcas, ya hay muñe ¡Tay, camaman, ching, ricos, ya hay muñe ¡Date, la, toma, a pan, naipa! ¡Majúan es la pura, ya hay muñe ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! Y como suena! Ese pincuullo ¡Esa Dulzuru ¡Tocamo Sarchu! ¡Qué gibto Sarchu! ¡Churamos Sarchu! ¡Ain! Ni yo te poni de santo jaiki, mis que te jina santo jaiki, cocienera y pa japa saiki, la bandera y pa uza saiki. Sonterio manchoto mungi, mamelo manchoto mungi, macho caballo, sonterito, macho hayas la masanito. ¡Toma! Masque ron la parre y ma guachi, pongo juay pa esguizca guachi, kaya tamponi siya'y kusa, panyang amponi, tupay kusa. Patanung pa, kamusyangi, siya'y taming pa, kamusyangi, manak tungkawa, mati wakjong, atung pitiwa, chaljong niwa. Tupay kusujong, kaspay kusujong, lokap kasyonin, patungkasyangin, papasitoyki, manatik ma, panyang mantajong, siya'y kiwa. Luka mantajus, ase chihuahki, haiku y kusaiki, guanyori uakcha, kisotera atas, mamasitayki, as no siya'y ta, kumukuchiyo. Siya'y rukui ma, ase chihuahki, chori chaitaro, ase chihuahki, kisotera atas, kisotera atas, mamasitayki, as no siya'y ta, kukuchiyo. Y es Mintungue, René Velázquez, Martínez, que me indomina, Julio Martínez, ayo no hay, ayo no hay. Maita, riu, kuna chai'kiri, maita, riu, kara, warakai'ki, biwa, mai, guanchus, para murankin, biwa, mai, guanchus, para murankin. Maita, riu, kuna chai'kiri, maita, riu, kuna chai'kiri, biwa, mai, guanchus, para murankin, biwa, mai, guanchus, para murankin. Kunanko, riu, kusunantam, kunanko, pasa kusunantam, E ti paskiyawoiz, matura, kusunantam, e ti paskiyawoiz, matura, kusunantam. Kunanko, riu, kusunantam, y a tan di, nunchu, kuankara, kusunantam, 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 kusunantam. Una vueltecita Señora Rosa Su casaca Elirio Espollo ¡Huepa! ¡Huepa! Andrés Pollo ¡Florará una! ¡Saca tu payarita! ¡Vamos a bailar! ¡Churay, churay, churay! ¡Luxiano Cruz! ¡Paulina Huilca! ¡A bailar se ha dicho! ¡Así, así, así! ¡Nuestras costumbres y tradiciones! ¡De mi tierra! ¡Espinar! ¡Para ti, Perú! ¡Para que lo bailes!